Para cerrar los deportes de hoy en Sonson TV Noticias, hablemos de deporte internacional. Ya estamos de ambiente mundialista. Esta semana tuvimos el empate de Colombia y Egipto. Otra selección que genera noticia es Perú, porque Paolo Guerrero podrá jugar el Mundial. El Tribunal Arbitral del Deporte, TAS, anunció este jueves que no se opone al recurso de apelación presentado por el futbolista peruano Paolo Guerrero ante el Tribunal Federal Suizo, con el objetivo de suspender su sanción de 14 meses por dopaje y poder disputar el Mundial de Rusia 2018. Tras el partido Perú-Argentina el 5 de octubre por las eliminatorias sudamericanas, el capitán del equipo local, Guerrero, dio positivo por el metabólito de la cocaína, una sustancia incluida entre los productos prohibidos de la agencia mundial antidopaje AMA. La FIFA anunció en diciembre que la suspensión de un año infligida al delantero del Flamengo, Brasil, se había reducido a seis meses y terminaba el 3 de mayo, lo que debía permitirle disputar el Mundial. A mediados de mayo, el TAS anunció, tras sendos recursos del futbolista Ida Lahama, que la suspensión del jugador de 34 años pasaba de 6 a 14 meses, lo que deja a Guerrero sin Mundial. Guerrero pidió al Tribunal Federal Suizo que se pronuncie antes del final de esta semana, ya que los países participantes en el Mundial deberán transmitir el lunes a la FIFA su selección definitiva. Guerrero, apoyado por estamentos como el Sindicato de Jugadores Profesionales FIPRO, fue recibido recientemente por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que había indicado comprender su decepción. ¡Gracias! ¡Gracias!